R.O.D. Sherling presenta Galería Nocturna Artistas invitados Borg Ailes Y Ross Martin Volvemos a estar otra vez con ustedes para presentarles Otra fabulosa pintura Que como las anteriores tendrá emoción y suspenso Arraudales Lo que voy a presentarles esta noche Es parte de la vida de un rico caballero Todos los ricos acepten esta agudizante invitación Y abran bien los ojos Hay pocas pinturas como esta Es la gráfica ilustración de una de las más terribles Y terroríficas pesadillas Que pueda ser capaz de soportar un ser humano El personaje se ve atrapado y sin escapatoria Bajo ciertas circunstancias Que lo obliga a caer Dentro de su propia trampa El título de esta pintura es La otra salida Y la pregunta que nos hacemos es ¿Hay quien pueda escapar de este cuadro? Porque esta es Galería Nocturna 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 ¡Gracias!